Bueno, vamos a iniciar entonces, porque ella logró su cometido, su objetivo, lo logró, estar en el círculo, en el ojo del huracán o de la pandemia en este caso. Y es que a Leani García, luego de ser entrevistada en el Gordo Iroflaca, más programas internacionales le están llamando para saber cuál es la controversia que existe entre ella y Cardi B. Esta mañana, en el programa El Vacilón de la Mañana, programa radial de la mega en Nueva York. El Vacilón. Todos se agarraron, se insultaron, se escupieron, se maldijeron. Óyeme, Cardi B la prendió en contra de todos los presentadores de ese programa y dijo tantas groserías que yo creo que va a ser un pi continuo. No puede ser, yo tengo que ver eso, no lo creo. Este video se va a dividir en dos partes, porque después a nuestro cirquero de cabecera en Nueva York, J. Lou Productions, ella le mandó un mensaje porque parece que J. Lou fue el que expoció la entrevista de Alianni en El Vacilón. O sea, tenemos lo que le dio Alianni a la gente de El Vacilón en La Maldición y después lo que ella opina de esa entrevista, bastante desafortunada, por cierto. Dice que nosotros oprimimos a los haitianos y que debido a la opresión que nosotros ejercemos sobre los haitianos, en República Dominicana en algún momento eso va a desatar la ida de Dios contra de nosotros, porque maltratamos a los haitianos. ¿Tú sabes lo que significa la palabra maltrato y opresión? La situación que se está viviendo en República Dominicana es bastante diferente a la que se está viviendo en los Estados Unidos con los norteamericanos. Nosotros no matamos haitianos, nosotros no los tratamos como esclavos, nosotros nos llevamos bien con ellos. Independientemente de la situación que se esté dando, nosotros nos llevamos bien con los haitianos. Alianni, tú sabes que no podemos ocultar, no podemos ocultar como la República Dominicana siempre ha tenido problemas históricos con Haití, eso no lo podemos ocultar. Ahora bien, lo que Cardi B publicó en su foto no fue de que uno oprime, que uno maltrata, no. Simplemente que como tantos comentarios negativos de los dominicanos hay en el mundo, ella quiso como quien dice unir, no que unamos el país, no que nosotros lo maltratamos, no, al contrario, de que vean lo bonito que es un dominicano junto a un haitiano, que no hay diferencias. Ese fue el mensaje que nos hicieron. Cardi B, hermana, hermana, la voy a mandar a callar, documéntese primero y vaya a ver todos los haitianos. Lo primero es que tú y yo no somos hermanas y segundo no me tienes que mandar a callar, no me falle el respeto que no te lo estoy faltando. Lo dijo Cardi B, que tú no estás en la República Dominicana, en Radio Basura. Nosotros nos tratamos a los haitianos, si tú no viste los haitianos, esos son problemas tuyos. ¿Los qué? Venga, habla conmigo, documentate, porque tú estás hablando con una fiera, mamita. No es con una loca que tú estás hablando. Tú estás hablando con una fiera, vete a documentar. Y después que tú te documentes, tú vienes aquí en el programa en vivo. Y tú hablas conmigo para que tú no pases vergüenza. Para que tú no pases vergüenza. Mi amor, tú te puedes bajar, porque lo primero es que tú y yo no somos hermanas ni te estoy hablando mal. Así que bájate, que tú no estás en la República Dominicana, quizás es un programa que no sé cómo tú te manejas allá. Aquí es diferente, así que respeta para que te podamos respetar. Ustedes y un grupo de lambones de ellas, que sean ignorantes, que no ven la situación, que no viven en el revés, que no conocen, hablen y estén a favor de ellas. Es su problema, pero yo vivo aquí y yo sé lo que se vive aquí. Una persona que no vive aquí, que no tenga conocimientos para abordar el tema, tiene que quedarse callado. No pida, no utiliza su fama y sus seguidores para estar desinformando al público, ¿entiendes? Muchacha, oye, espérate un segundo. Entendemos tu preocupación por toda esta situación de Cardi B y su bandera y la cuestión de los haitianos, pero vamos a regresar en tres minutos, le doy contigo, un poquito más bajito, porque como a ti te preocupa tanto el país y te preocupa tanto la República Dominicana. No, no, a mí me preocupa la ignorancia de usted y de muchas personas. Bueno, cállate un rato, espérate. Pero cállate, deja que te hagan. Ustedes por qué me llaman a mí, ustedes saben cómo yo soy. Oye, cállate. Oye, cállate, cállate. Muchacha. Bueno, no, por favor. Porque entonces, mira, yo te voy a decir, tú me puedes decir lo que tú quieras, porque me sorprende que una joven como tú, que le preocupe tanto a la República Dominicana, le preocupe tanto el problema de los haitianos y esto, entonces tenga un Instagram donde tú promocionas tantas cosas vulgares. Por ejemplo, yo te he visto a ti hasta de qué color es el clítoris tuyo. ¡Eh! ¡Señor! Eso, y también la hija de Juan Pablo Duarte, porque ella defiende la patria. Bueno, ella le duele su país, y eso está bien. ¡Aleani sigue aquí en la línea! ¡Aleani! ¡Aleani! Todavía, todavía, tú no has visto de qué color es el hoyo mío. Y que al divi está en todos los portales del sitio web. ¡Puégale! ¡Ay, de loca! Y yo nunca he tenido la necesidad de vender mi cuerpo. Ella es una vulgar con dinero y yo soy una vulgar con cerebro. Tenemos el mismo derecho, ¿entiendes? A ser respetados. Tú me sacaste del aire. Ustedes son unos antiprofesionales. Lo son. Porque tú sabes muy bien que me sacaste del aire. Te picó mi respuesta, fue. Te picó. Porque yo te escuché a ti. Yo te escuché a ti de encima, a mí vulgar. Entonces, tú no puedes quitarme mi respuesta, a mí del aire. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, tú también. Ahora, espérate. Mira. Niña histérica, espérate. Oye. ¡Díganme! ¡Díganme! Déjame explicarle a él. Bueno, es que tenemos que ir por parte. No, niña histérica no. Que lo que pasa es que la persona como ustedes, que manejan medios de comunicación, piensa que se pueden c*** y me pueden lavar. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa es una desubicada. Lamentablemente tú no tienes tampoco el cuidado en tus palabras de tú tener una entrevista en una estación de... Yo estoy mala. Yo, yo, mira, yo, ay, Dios mío. Yo ni siquiera quiero peinar porque iba a un ataque de asma grande. Mira, el bastilón de la meja, un espacio con grandes profesionales como DJ Arenda. Entre otros que pertenecen a esa cabina. Me da mucha pena que esa joven la hayan llamado y se expresa de esa forma. Ella, a veces, yo no sé. No, es fuerte. Yo, yo no, yo no quisiera, mira, yo no quisiera opinar porque es que me voy a poner mal y voy a gotear aquí del asma. Nada, nada. Lo único que diré es, lo único que diré es, en estos tiempos se está diciendo que las redes tienen un boom, que inclusive van a llegar a suplantar lo que son los medios de comunicación. No hay nadie que regularice las redes, que este tipo de personajes no existan, que lo único que están es perjudicando la imagen del buen dominicano. No hay nadie que está como chivo sin ley. Cuando terminó la entrevista, esta intervención, se dio llamadas, sobre todo llamadas del público latino dominicano. Bueno, bueno.